Todos buscamos a esa persona que nos comprende, que nos equivoca Un ser que sea perfecto para volar Al encontrarte lo supe al momento, bendito el día, bendita la hora Eras mi ángel bello, mi otra mitad Y en un segundo cambiaste mi manera de pensar Con tus pequeños detalles, haces que te quiera más enamorar Eres el bien de mi vida, el motivo de mis fantasías Tus palabras siempre me motivan a ser mejor por ti Y me fascina tu risa, me acelera casi me hipnotiza Me siento vivo cuando me acaricias Alegras mi existir, eres mi otra mitad Y en un segundo cambiaste mi manera de pensar Con tus pequeños detalles, haces que te quiera más enamorar Eres el bien de mi vida, el motivo de mis fantasías Tus palabras siempre me motivan a ser mejor por ti Y me fascina tu risa, me acelera casi me hipnotiza Me siento vivo cuando me acaricias Alegras mi existir, eres mi otra mitad Gracias por estar en mi vida, eres mi mejor mitad